Bueno, pues la verdad es que el nuevo año, por lo menos, en lo que refiere a un ser vivo, concreto, parece que después de la mierda de experiencia que ha pasado, parece que va para arriba. Bueno, hace unos días habréis visto en los medios de comunicación que salía la imagen de un gato en una zona de Toledo, pues unas fotos verdaderamente terribles, ¿no? Claro, tú ves un ser vivo, vivo, y con una flecha atravesándole la cabeza, que de principio cuando ves esa foto, dices, pero madre de Dios, ¿ese animal está vivo? ¿Qué carajo ha pasado ahí? ¿Por dónde ha pasado esa flecha? ¿Quién ha sido el satánico ser que disfruta lanzándole flechas con una ballesta a un animal? Os voy a presentar en privada dos personitas que son verdaderamente los responsables de que este gato ahora mismo siga respirando. Pero quiero deciros una cosa que ayer me sorprendió mucho. Cuando llegué tarde a casa, porque llegué tarde, ya os digo, estuve con unos amigos tomando lo que es zumo de naranja y agua filtrada, y llegué a casa y la imagen del gato me volvió a la cabeza. Y estuve metido un rato por internet mirando en estas tiendas que te traen todo a casa, que tienen como una sonrisa. Y digo, que se pueden comprar ballestas así, así, y flechas así, desde casa. Un lanzallama, vendían un lanzallama. Elon Musk vendió durante un tiempo un lanzallama que se podía comprar. No, no, pero es que yo me quedé flipado, tío. Me quedé flipado. O sea, eso no tiene un... Bueno, vale. El caso es que el gato, algún hijo de la ponzoña y de los excrementos, decidió tirarle con una cosita de estas de matar una flecha a un gato. Y, en primer lugar, os quiero presentar a una persona que tiene un nombre muy bonito, que se llama Nazaret, de apellido Agüero, del CER Gatos Santo Domingo Caudilla. ¿Lo he dicho bien, Nazaret? Buenas tardes, corazón. Buenas tardes. Sí, sí, está bien dicho. ¿Qué estás, en casica? Sí. Me alegro. ¿Qué tal le ha empezado el año, dentro de las mierdas que nos comemos con los animales? No muy bien. Cuéntamelo. Sí, puedes, cariño. Es que esto es muy duro. La gente que no está en este tema y que no está en la vida diaria de los animalitos que están en la calle, quizás no entienda muchas cosas, pero vamos a intentar explicarlas. Tú, cuando quieras y puedas, cuéntanos lo que te salga, Nazaret. Yo no tengo ninguna prisa. Tenemos 40 minutos por delante que son para ti, para David y para el gato, suerte. O sea, que tranquila. ¿Qué ha pasado? Vale. Nada, yo ahora mismo estoy en una situación que tengo a mi abuela en el hospital, que está bastante malita. Y paso allí bastante tiempo y justamente el miércoles, creo que fue, si no me equivoco, entre el martes y el miércoles, ya que estoy perdida de los días. Yo estaba en Toledo, en el hospital, claro, y yo no podía ir a echar la cena a mis gatitos, pero si yo no voy, va mi pareja, siempre. O también una mujer que también me está ayudando muchísimo con este tema, ha aparecido hace poquito en mi vida, pero me está ayudando en todo lo que puede y más. Y también desde aquí se lo agradezco a Pilar con el corazón en la mano. Pues eso, y mi novio, yo le escribía mientras yo estaba en el hospital y le explicaba cómo tiene que preparar la cena, porque yo le he hecho pues comidas que yo sé que les gustan, porque llevo ya en esto de los gatos cinco años. Con esta colonia llevo tres, pero tengo otra que ya llevo cinco años. Y eso, y le estuve explicando el tema de la cena y eso, y él me dijo que vale, lo preparó y me dijo que iba a bajar a echárselo, cuando de repente me dice que tiene que contarme algo. Y le puse, es de los gatos, dime por favor qué pasa. Y me pone, ha venido una a cenar con una flecha en la cabeza. Y yo, claro, entre la situación que estoy viviendo y el no poder ir, el no poder hacer nada, el no saber qué gato era, porque me los conozco a todos, y ellos, vamos, me quieren a mí. Y claro, mi novio no sabía explicarme exactamente qué gato era. Lo pasé fatal, fatal. Se lo comenté a Pilar, porque igual yo en el hospital no tengo casi cobertura, entonces no podía tampoco intentar contactar y pedir ayuda. Entonces Pilar se estuvo encargando y de ahí contactó con el ángel de la guarda, David. De verdad, o sea, se lo digo y se lo diré siempre. Ha sido un ángel de la guarda, ¿cómo ha estado el hombre allí? Yo es que justamente vivo aquí enfrente de la colonia. Yo los tengo aquí muy cerca y los tengo muy vigilados. Y yo veía a David, porque había algún momento que yo me tenía que ir o algo, y veía ahí a David y yo decía, madre mía, este hombre, por Dios, lo que vale, lo que vale. Es que, ¿por qué no hay más gente así en el mundo? De verdad. Nazaret. A lo menos que no le gusten los animales, vale. Pero por favor, no los hagáis daño. Exacto. Nazaret, saludamos a David, que le tengo aquí al lado. ¿Qué pasa, David López? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Pues yo estoy agradecido. No sé cómo explicarte. Yo en los treinta y pico años que llevo de veterinario, le digo muchas veces a la gente que viene a la clínica o a la gente que voy conociendo, como tú, como Nazaret, que yo a los animales lo único que les puedo dar es gracias en esta vida. A los animales. Porque gracias a ellos conozco gente como vosotros. Y te lo digo en el alma. En el alma tuya y en el alma mía. Y en el alma de Nazaret. Y en el alma de esa Pilar, que no la conozco, pero le comería la cara a besos. Seguro. No, pero ¿sabes qué pasa? David es un amor. Yo te conozco de un rato. Te conozco de un rato, pero para que una persona pueda entender lo que efluye de David es... ...implicación en grado máximo, pero desde la bondad y desde el no interés por nada más que por la vida de ese bicho. Te conozco de un cuarto de hora, pero te quiero mucho, tío. Es que me vais a hacer llorar al final. Bueno, pues hijo, pues si hay que llorar, se llora. Yo llevo un rato viendo a Nazaret agobiada, que tiene a su abuela malita. Por cierto, toda la fuerza, cariño. Muchas gracias. Escucha, y dale besos, aunque ya la aburras. Me da igual, abuela. Te voy a comer. O sea, tú dale besos hasta que le siente mal. Que te diga, Nazaret, déjame en paz, coño. Dice, no, abuela. Te voy a dar todos los besos que te tengo que dar. De verdad. Y tú tranquila, que como bien dices, el gato ahora mismo está en manos del angelito este. Bueno, del angelote, que estamos fornidos aquí. Podemos hacer un equipo rugby. Sí, tal cual. Cuéntanos algo, hermano. Bueno, pues, bueno, pero gatos, evidentemente no soy solo yo. Somos un equipo de varias personas. Lo que pasa es que en este caso la persona disponible era yo. Fuimos el primer día, además, con Lara, con una voluntaria nueva que también es importante. Es una chica que tiene 18 años. Qué gusto, tío. Y que ha empezado ahora, además, es un perfil muy guay porque, aparte de fliparle a los animales, está estudiando mecánica. Coño, para los rescates eso es brutal, tío. Claro, claro. Una parte de los rescates súper importante que hacemos es extracción de coches. Claro. Entonces, es maravillosa y además que estoy muy contento porque es su segundo rescate. El primero fue un coche, este es el segundo. Y la verdad es que dureza. O sea, se está encontrando una parte complicada. Una cosa que quiero que la gente sepa. Tú el día anterior estabas haciendo un rescate en Valencia. Sí. El día anterior a intentar rescatar a suerte. O sea, que aquí la gente cree que los voluntarios rescatadores les llaman, pues eso. De abajo de su casa, de la esquina. Dicen, bájate al chino que tiene abajo que hay un gato ahí raro que está atascado. No, les llaman. Y como tampoco hay tantos rescatistas en España, afortunadamente, digamos que los cuatro de la empanadilla abrieron la puerta. Correcto. Os han ido formando a gente y estáis en un nivel de rescate que es para flipar. O sea, que muchas veces os llaman bomberos directamente por la practicidad que tenéis vosotros, tío. Sí. Además que sí. O sea, evidentemente, yo creo que el referente para todas y para todos son los cuatro de la empanadilla. Además, lo sentimos así no solo a nivel de formación que también, sino de inspiración. O sea, evidentemente coincidió que yo estaba en Valencia en esta situación. Evidentemente, yo siempre llevo en el equipo, bueno, llevo equipo que llamamos Elvir. O sea, son dos tipos de jaula muy básicas para si nos surge algo. Pero claro, ya te vas de vacaciones con ello porque sabes que si te lo encuentras, lo vas a hacer. Pero fíjate. Sí, me fui tres días. Tres días medio para descansar. Pero es que es eso. O sea, dices, es que se va de vacaciones, le llaman, le revientan las vacaciones y es que, claro, como quieren ayudar y lo llevan en el ADN, llevan ya el material en el coche. Dicen, no, me voy de vacaciones, pero me llevo las dos jaulas, el no sé qué, la empanadilla, la red, me llevo todo, ¿no? Sí, sí, siempre. Y eso, y surgió el segundo día... ¿Pero quién te llamó a ti con este caso? La primera persona que te llamó. Con este caso fue Pilar. Fue Pilar que me contactó, me dijeron las compañeras de Torrijos, mando tu teléfono y tal. Y claro, yo justo estaba que ese día me volvía. Me envió fotografías y, claro, evidentemente yo pasé el aviso al grupo y nos organizamos para poder ir. Desde el momento del aviso hasta la recogida, ¿tú te has pasado más horas haciendo guardia? Casi 15 horas, sí. Repartidas en dos días. El jueves por la mañana no pudo ser porque yo tenía, bueno, tratamiento en el hospital, tuve que estar allí. Sí, que tú también tienes tus cosas, tío. Con mis movidas. Pero luego estuvimos toda la tarde, cinco horas y luego desde las nueve de la mañana hasta que la cogimos. Vale. Nazaret, tú cuando sabes que ya está Toltingla organizado, ¿tú qué pensabas? ¿Qué sentías? Yo qué sé, ¿qué te pasaba por la cabeza? Porque claro, evidentemente tú no sabes qué gato es hasta que alguien te lo cuenta porque tú puedes ver fotos, pero claro, una foto de lejos. ¿Tú llegaste, en qué momento llegaste a ver que el gato era el gato ese de los que conoces y ya sabes cuál es? Bueno, yo pues quedé con esta mujer, con Pilar, porque las dos en ese aspecto somos igual y de sufridoras y nos apoyamos mutuamente. Y la dije que yo no me atrevía a ir sola y ver esa imagen sola. Y me dijo Pilar que por supuesto me acompañaba y quedamos. Yo llegué del hospital a más o menos las tres y a las cuatro quedamos. Aparecimos allí y en principio no estaba. Tardó 40 minutos en aparecer. Estaban los demás, estuvimos con ellos echándolos comida y eso y ya a las cinco menos veinte aparece igual. Es que qué animalito, cómo venía a comer. Es que de verdad. Alucinante. Aparece con las flechas en la cabeza y mira, yo ya me eché las manos a la cabeza, me agaché, no podía ni quería verla cómo estaba. Increíble, es que pobre animalito, de verdad, pobre animalito. Y nada, Pilar enseguida se puso a mandar fotos, vamos a pasar fotos. Hacer fotos, sí. Claro. Y a mí se me ocurrió porque nos daba la impresión, claro, de que no veía mucho, ¿sabes? De que algo, claro, en los ojos. Y yo dije, yo tengo un transportín en mi casa muy grande. Digo, yo creo que echando comida en el transportín entramos. Porque claro, como a mí me conocen, hay algunos que son más cariñosos y otros menos. Pero por regla general, de verdad, me gustaría que lo vierais como son. No, no, escucha, yo estoy aguantándome una cosa todo el rato porque quiero que llegue su momento, ¿sabes? Pero es muy fuerte. Lo tuyo, Nazaret... Ay, madre mía, ¿cómo decirlo, tía? Ojalá mucha gente de la que está hablando mal del CER y está diciendo cosas del CER y de los gatos y de su... Que sí, que sí, carajo, que si un gato está en la calle y está en libertad, si ve un gato, digo, si ve un pájaro o un ratón, pues igual se lo trapiña y le mata. Pues sí, pero es que los gatos están ahí por nosotros. Con lo cual, seamos un poquito menos gilipollas y dejemos de meternos ya con los gatos. A lo que vamos. Tú ves al gato, flipas, aparece David, al final se recoge el gato. Ah, claro. Yo te lo digo sinceramente que yo contaba con que ella iba a morir. Sí. No porque no iba a sobrevivir a operación, es que yo no contaba con operación. Yo he estado cinco años, o sea, llevo cinco años y aquí vivimos mil habitantes. Y, por supuesto, hay personas que sí que han pasado por algún caso de alguna colonia y tal, y eso. Pero yo no sé hasta qué punto, yo tengo a gente que viene a lo mejor a la colonia dos veces a la semana, cada uno cuando puede. Sí, ayudar cuando puede, sí. Claro, yo no falto, yo como todos los días y a mí me gusta que mis gatos coman todos los días. Y yo en plena filomena, con la nieve, yo me iba a echar los de comer, te los juro por Dios y por mi padre que está bajo tierra. Que yo me iba... No hace falta que jures nada porque yo creo que la gente que te está oyendo desde hace rato tiene claro hasta dónde puedes llegar. Sí, 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 es verdad, es verdad, yo, mis gatos son, es lo que yo digo, mis hijos no son, pero yo soy su su mamá. Y ya está, y los defiendo a muerte y muchas veces discuto con gente porque no lo entienden y yo entiendo, pues eso, que no le gusten, pero es que qué culpa tiene ese animal de estar ahí. Ninguna. ¿Tiene alguna culpa? No tiene nada de culpa. Mira, ahora es otra cosa totalmente diferente, pero tengo un gato desde hace tres años y ahora resulta que tiene microchip, que se escapó en plena pandemia y ha aparecido ahí, llevo tres años alimentándole y ahora tiene microchip. Y no han buscado al gato, no lo han denunciado, o sea... Bueno, pues eso se considera abandono, como tú bien sabes, pero bueno. Sí, efectivamente. Eso es un abandono, o sea, si tú tienes a un gato identificado, pasa un tiempo, el gato no está en tu casa y no lo denuncias y aparece al cabo del tiempo en una colonia, pues durante todo ese tiempo ese animal ha estado abandonado. Abandono, y eso tiene sus consecuencias si se va por la vía que se tiene que ir. Pero escucha, vámonos al momento en el que aquí mi querido y nuevo colega, el David, resulta que trincas al gato. En ese momento me imagino que es como, no sé, ¿qué sientes, tío? Porque es jodido, o sea, no es que te entre un gato normal para una esterilización, no, no, no. Es que te entra un gato en una jaula que lleva una flecha, por cierto, en las fotos estaba la punta, que aparecerá o no, se ve perfectamente qué tipo de punta es, yo la he buscado en internet, sé qué punta es, sé qué flecha es, lo hemos buscado todos y no... A ver, ¿cómo lo explico? El set básico de estos capullos de flechita y ballesta tiene unas flechas que son de punta normal. Sí, como los dardos. Pero este capullo o capulla le cambió la punta y le puso la punta criminal. La de Rambo, ¿la qué? Sí, 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 la de Rambo. ¿Quién estría? La de Rambo, sí, o sea, la de Rambo. Se ve en las fotos perfectamente, se habrá caído y ya está. Ahora, aparece, se te mete en la jaula, tú en ese momento es como, yo me imagino como estar estreñido y soltarlo, dices, qué alegría, ya me queda a gusto, tío, porque llevo horas, pero te quedas a gusto, pero te cagas, porque, cuéntame. A ver, además es que era un rescate que tenía muchas aristas muy complicadas, por el hecho de que precisamente la punta de la flecha se podía quedar enganchada, y si el animal se enganchaba, tiraba, igual teníamos una desgracia y no llegábamos al veterinario. Entonces, por eso fue por lo que decidimos, aún a riesgo de tener mayor dificultad, no utilizar redes, utilizar solo metal, jaulas. Entonces, claro, con una jaula que tenemos sin suelo, que es una jaula bastante propicia, porque, bueno, no tiene suelo, tienen muchas zonas para entrar, cuando, cuando, o sea, a lo largo de todo el día, ella tiene varios momentos en los que normalmente Nazaré va a alimentarla y donde ella suele venir. Uno era a las tres de la tarde, no aparece, sobre las cinco se suponía que acababa esa ventana de tiempo, la gata no aparece, y claro, evidentemente lo piensas, dices, madre mía, pues, hemos llegado tarde, no hemos sido capaces y al final... Igual se ha quedado muerta por ahí la policía. Sí, o se ha quedado enganchada. Si es que en cualquier caso se podía haber enganchado ella misma, que de hecho perdió la punta precisamente porque en algún sitio se enganchó. Sí, seguro. Y por eso seguramente fue por lo que no vino a comer a las tres. O sea, es que todo va... Ahora lo vemos con perspectiva, pero en ese momento tú estás montando la guardia en el coche, llevas ya, pues, fácilmente 11 horas, 12 horas, y lo único que piensas es que, bueno... Ya te has escuchado todos los discos de Melodía FM 75 veces, a ver si le doy tres vueltas más. Además que sí, que la radio siempre es una aliada de las guardias. Y siempre, vamos, yo mando un mensaje de abrazo porque nos ayuda mucho. Y, claro, de repente la veo aparecer, la veo aparecer, 14 horas y media de guardia, la veo aparecer y, claro, ya los ojos están cansados, además era de noche y yo estaba con el coche arrancado con las luces puestas porque en esa zona la única farola que tenía la pobre Nazaret, encima, ya no luce y no se la han cambiado porque han considerado que no era importante. Bueno, luego hablamos de las luces, pero fuera de anterior. Sí, y, claro, en el momento que la veo, ella rodea por detrás de una especie de, pues, de estos, ¿cómo se dice? De la luz, estas cabinas de la luz grandes. Los cuadros. Sí, sí, los cuadros eléctricos. Correcto, un cuadro eléctrico grande y entra por el otro lado. Claro, yo lo único que veo en ese momento es el reflejo de la flecha. Yo no veo ni la sombra ni la propia flecha. Entonces, claro, hasta que no estuve 100% seguro no cerré. Son los dos minutos más largos de este año casi seguro. Y eso que hemos tenido algunos rescates... Hombre, este año es corto, del año anterior. No, del año anterior. Claro, del año 2020. Es que todavía no estoy mentalizado. Normal, nadie. Pero mira que hemos tenido momentos tensos este año. Pues es que aquel, o sea, fui corriendo a la... Cerré, fui corriendo a la jaula y hasta que no la vi dentro, o sea, grité, que de hecho los vecinos de Naza se vivieron hasta asustar, pegué una voz increíble. O sea, un grito, pero grito. Grito. O sea, desahogo total. Total, porque estaba ya... Es que era increíble. El animal había entrado. Había un protocolo de sedación. Correcto. Realizado por un profesional. Se seda el animal. Nos avisas, que llevábamos ahí la tía Bea, mi querida Bea, pues haciendo la coordinación de la operación. Y tú te vas, después de todas las horas esas, te coges desde Toledo y te vas arriba hacia Madrid y te vas para la clínica y ahí está la señora Ramos y un servidor. Yo cuando veo al gato encima de la mesa de la consulta, dentro de la jaula, sedado, es que no sé cómo explicarlo, me provoca tanto dolor, tanta mala leche, tantas cosas en un solo momento, o sea, ver un ser indefenso, un gato, tío, que es un gato. Sí, y además es una gatita pequeñita, bastante pequeña, de tamaño y joven. Pequeña, preciosa. Por cierto, Nazaret, Nazaret, una cosa, cariño. Yo no sé qué le das a los gatos, ni quiero que lo digas porque nos iríamos para muy largo, pero el pelo que tiene esa gata, siendo una gata de calle, perdóname, perdóname, perdóname. O sea, está divina. O sea, claro, evidentemente, no te das cuenta del resto del gato hasta que no controlas lo de que tiene una flecha clavada en la cabeza. Claro, claro. Pero es que el gato está, la gata está divina. Divina. Sí, 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 sí. La falta de la esterilización. No, 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 ya, pero escúchame. Ese gato lo ves en una exposición y dices, gato como un europeo que se presenta al concurso. Preciosa, preciosa. Sí, encima cuando, perdón, cuando David, claro, estaba ahí para acogerla y eso, yo, como me conocen, pues claro, de vez en cuando iba con la comida moviéndolo todo para que salieran y el animalito salía, venía detrás de mí maullando, en plan, yo me lo tomo así, dame de comer, por favor, y yo era toda mi cosa, métete en la jaula, que si entras en la jaula, te vas a hinchar si quieres, pero por favor. Y el animalito nada y nada, y ya mira, David, por favor. Bueno, el caso es que entra, llega a la clínica, lo que hacemos es el protocolo clínico normal, teniendo en cuenta, y esto sí que quiero dejarlo claro, porque hay gente que se plantea dudas en las redes sociales. Vamos a ver, no todas las actuaciones de un veterinario ni de un médico son iguales. Evidentemente, una persona que llegue con una flecha atravesándole la cabeza a un hospital sabe que se va a quedar internado, sabe muchas cosas, sabe que le van a ofrecer comida, sabe que le van a poder cambiar la vía, ponerle suero, pero claro, estamos hablando de un gato de la calle, que aunque es bueno, porque es un animal bueno, y ahí tiene la varita mágica Nazaret, ese animal está socializado dentro de que es un gato de la calle, no es un gato feral de los de, ¡ay, te quito la cara! No, 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 es un gato normal. Efectivamente. ¿Vale? Eso es un trabajo de Nazaret, y bien hecho. Entonces, una vez que ya le tenemos al gato, se ha dado, valoramos, hacemos las radiografías, flipamos por colores, que estábamos ahí, el David, vea yo, flipando por colores, porque claro, todas las radiografías a un animal que tiene una flecha metida a la cabeza. Entendemos por dónde va la flecha, extraemos la flecha, hacemos las curas oportunas, vemos que un ojo se ha salvado milagrosamente, esto lo explicaré algún día, esto es para dar una conferencia en una facultad, porque es de coña. No, no, es que es, si se hace aposta no sale. Milagroso. No sale. Bueno, el caso es que el ojo, que me lío siempre, el ojo izquierdo, lo tiene... ¿El ojo derecho lo tiene bien? ¿El ojo? No. Sí, creo que el que ha perdido es el izquierdo, si no me equivoco. Bueno, no ha perdido, pero sí, correcto, el ojo derecho lo tiene bien, la nariz no está afectada para nada, porque la flecha le pasa justo por encima del seno frontal, le levanta un poco de hueso del seno frontal, se ven las esquirlas perfectamente en la radiografía, y se va hacia el otro ojo, pero por debajo, porque la flecha, al contactar con el hueso del frontal, desvía un poco su dirección y pasa por debajo del otro ojo. A día de hoy, Nazaret, no tenemos ni la más remota idea, nadie, nadie, de cómo está ese ojo. Cómo estaba, sí lo sabemos. Ese ojo estaba, tocado evidentemente, pero no estaba perdido, pero sí tenía una infección y estaba alterado. El problema de ese ojo viene por debajo, no por encima, y hay que darle un tiempo, hay que darle un tiempo. Pero ahora viene de verdad, y los que nos estéis oyendo, para mí, lo más flipante, no que hayamos sacado la flecha, tampoco que nadie vea aquí algo, un acto meritorio, David estaba en el quirófano con nosotros, bueno, no un quirófano para cirugía, era un quirófano para una cura rara. Y el gato se le quita la flecha y no sangra nada. O sea, todo es alucinante, todo es alucinante. Madre mía. No, no, todo es alucinante. Limpiamos la zona, el gato se queda perfecto, se lo lleva David, lo tiene controladito, hablamos, el gato no come, se lo ofrece, evidentemente, es un gato feral, tal, y llega una de las cosas más bonitas que me han pasado en mis 58 años de vida. ¿Esto era lo que avanzabas al principio? Sí. Pues cuéntalo, yo estoy en ascuas. Hablamos con David por mensaje, come, no, no come, tal, no sé qué joder, tal, no come, no sé cuántos, cuenta, mi amor. Pues ya todo el día detrás de que comiera, hablando con Bea, con Carlos, no sé qué, bueno, todavía no he vivido. Especulando. Sí, pensando, pues yo qué sé, hacemos las típicas, los típicos truquitos de mancho con un poquito en la nariz para que chupe y le entre el hambre al probar que está rico, con la jeringuilla un poco intentando hidratar, que bebiera, que paladeara un poco de agua a ver si se le abría el estómago, no había manera. ¡Una mierda! Y se me ocurrió, porque pues dije, bueno, pues voy a decirle a Nazareth, por favor, que me mande un audio de la forma que ella llama a la gata todos los días para comer, a ver si así la gata entiende que está en un sitio que no es hostil para ella, que la estamos cuidando y empieza a comer y no se deja morir, porque al final, claro, pues no lo termina de... Nazareth, mi amor, te como. y es que voy a llorar yo también, es que no vamos a hablar ninguno, nada, hay que coordinarse en el lloro. Y le digo, mándame por favor un audio. Pues le cojo, le pongo el audio, abro la puerta de la jaula y le acerco la lata y automáticamente la gata empezó como a relamerse. O sea, le despertó el apetito escucharla llamar para comer. Y ya yo cogí, le puse la latita, le bajo la tela y digo, tienes que ser tú. Y a las dos, tres horas había empezado a comer lata. Esta mañana se la había comido entera y además un cuenquito de pienso que le puse al lado se había comido más de la mitad. Flipante. Queridos amigos y amigas, lo que estimuló a suerte a empezar a comer fue oír a su referencia. Llámalo mamá, llámalo persona querida, llámalo luz, llámalo lo que quieras. O sea, lo que estimuló fue escuchar a Nazareth, tío. Al principio hablábamos de un, ¿cómo te digo? De un traductor de gato humano y parecíamos que no estaba muy, que es muy dudoso pero ya vemos que ellos sí que nos entienden a nosotros. Nosotros a ellos todavía no pero ellos nos conocen, nos entienden. A ver, yo estoy seguro, absolutamente seguro que a Nazareth esa aplicación se la pasa por las axilas. O sea, Nazareth sabe perfectamente lo que le están diciendo esos gatos, sus gatos. ¿Por qué? Porque los quiere, tiene una empatía profunda, tiene un ánimo de ayuda sin esperar nada a cambio o sea, Nazareth es lo que se podría denominar una gran bola de amor. Y que le dedicamos mucho tiempo también, Carlos, que yo creo que eso es importante. Yo se estaba escuchando en el coche porque venía escuchando la radio y lo pensaba, digo, claro, si es que yo, o sea, mis gatos tienen acentos. Hombre, que tienen acentos. Claro, es que no solo que los entendamos y no solo que tal, yo con los ojos cerrados durmiendo maullo un gato y sé cuál es. Pero es que además, un moquete, por ejemplo, que fue un rescate que hicimos en Galicia, es que ellos mismos no tienen la misma tonalidad de maullido dependiendo de la zona de la que proceden. Hombre, abranenga, llego. Sí, yo creo que, es que cantinea, no es broma. O sea, yo creo que como el maullido es una forma de comunicarse sobre todo con los humanos, ellos adquieren también una forma de maullar dependiendo del acento de la persona que les habla. Totalmente. Y yo estoy, a ver, evidentemente no lo puedo demostrar, por desgracia la gente, biólogos y tal, están dedicados a otras cosas en lugar de estudiar este tipo que serían, yo creo que más interesantes. Mucho más interesantes, sí. Pero yo de verdad, vamos, tantas horas, horas, horas con animales y con gatos en particular, yo creo que vamos, no sé qué pensar a Nazaret, pero nos entendemos de cuadro, vamos. Nazaret además, te digo una cosa también, Nazaret, eres el perfil ideal para un tema de gatos. O sea, eres el perfil ideal. Te lo digo de corazón. Sí, porque tienes un corazón sensible, se te nota que tienes unos redaños bastante potentes, que si se te pone algo por delante igual se lleva puesto algo. Sí, no seas chica, ¿eh? No, 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 Nazaret, y a ti el ayuntamiento te estará dando un sueldo todos los meses, ¿no? Claro, y le han puesto un piso. No, no. Nada, ¿no? Nada de nada. No, no. Yo cuando esterilicé a los de la plaza, porque ahí tengo también, pero ahí tengo cinco. Ahí sí que el ayuntamiento apoyó. mucho X dinero, claro, y los esterilizamos, y genial. Esa colonia está controlada, claro, porque como tengo a las hembras esterilizadas, los machos igual, pues está eso más controlado, claro. Pero sí que es verdad que aquí, en qué zona de campo, esto aquí ahora mismo tengo 15 gatos. Y bueno, llevamos un mes o así, o algo más, a ver si nos reunimos, pero de momento no hemos conseguido la reunión para empezar. Nazaret, Nazaret, ¿tú me escuchas? Sí. Tú y David le decís a Bea cuándo tenemos que ir con la unidad móvil para esterilizar a todos los gatos. ¿Vale? Joder. ¿Sí? Sí. Sí, dice. Qué bonita, dice, ¿sí? Sí, cariño. O vale, es que... A ver, Nazaret, coño, pero vamos a ver, es que esto es lo de siempre y no me hartaré de decirlo y se lo dije a David según entró por la clínica, le digo, vamos a ver, para hacer esto no es una cuestión de una persona, para hacer esto es una cuestión de gente con empatía, con amor y con tiempo y ganas. Porque el ayuntamiento se ayuda que ayude, pero si nosotros podemos hacerlo, hagámoslo. Evidentemente, yo no puedo ir con la unidad móvil por toda España pegando saltos, pero sí vamos haciendo todo lo que podemos y evidentemente, caray, yo, si os hemos conocido, funcionáis, tenemos la capacidad de control de captura, nosotros si tenemos un equipo de captura, nosotros ponemos la unidad móvil en el sitio que nos permita el ayuntamiento y ahí esterilizamos a todos los animales que hagan falta. Pero si en un día haciéndolo normal, normal, con una velocidad normal, cirugía normal, entradas y salidas de gatos normales, se pueden esterilizar 30 a 40 gatos en un día. Sí. 30 a 40, es que es llevar una clínica a la puerta de donde digas. Nazaret, yo solo te puedo decir por mi parte que cuentes con eso, cariño. Y no te lo tomes, no, no, eso es lo que no quiero. Ni gracias, ni leche. Si las gracias las tengo que dar yo a ti. No, no, y yo a ti debiera lo que es el animal. Pero vamos a ver, un tren, un tren no anda si no hay vías. O sea, tú estás poniendo las vías todos los días. Tú estás poniendo las vías todos los días. El David está empujando el tren y lo que tenemos que hacer los demás es empujar el tren porque tú estás poniendo las vías todos los días. Todos los días. Y por eso, a mí es una de las cosas que más me duele cuando hablan mal de los gatos, del CER, y digo, vosotros sabéis cuántos seres humanos de bien están todos los días currando gratis. Esa persona que hablábamos ayer que habían condenado al tipo por darle una patada en la muñeca a una alimentadora que estaba puesta por el ayuntamiento y traía su carnet de alimentadora. O sea que, si le pegan a esa gente imagínate a alguien que lo hace por su propia labor y que nadie lo respalda. Y además que Castilla-La Mancha tenemos que tener en cuenta que es el páramo. O sea, yo lo digo muchas veces que han hecho una ley de protección animal en Castilla-La Mancha que a colonias felinas le dedica 15 líneas, dos párrafos. Poco me parece. No, pone que las colonias felinas existen, que están ahí y que los ayuntamientos se tienen que encargar de gestionarlas. Punto. Bueno, pero escucha, por lo menos pone que los ayuntamientos tienen que encargarse de controlarlas. pero no te dice... Pero cómo. Claro, no te habla de... Pero por lo menos deja una puertecita abierta. Es una mierda de legislación, con todo respeto. que nos han abierto para que ahora haya ayuntamientos, por ejemplo, que es una cosa que a mí me choca mucho y me parece muy llamativo. Hay ayuntamientos que tienen la misma población que Valdez Santo Domingo, como por ejemplo Coveja, que hemos castrado ya 30 gatos en Coveja. No es una cuestión de población, no es una cuestión de presupuesto, es una cuestión de voluntad. Totalmente, de la voluntad del alcalde o alcaldesa, si no hay más vueltas. Pero mismo gobierno. Sí. ambos alcaldes del mismo partido. Pero escucha, si el color político y lo hemos visto, yo ya paso. El color político en el tema de la protección animal no existe. O sea, son todos igual de inútiles, de mentirosos y de zafios. Y los últimos lo han demostrado. Con lo cual, yo en la protección animal pienso en Nazaretes, pienso en Davides y ya está. Y eso es lo que tenemos que hacer y seguir coordinándonos de la mejor forma posible y tirando para adelante. Chicos, tenemos que seguir con el programa, aunque para mí ha sido un honor. Nazaret, cariño. Para mí también, encantadísima. Y mil gracias por todo, de verdad. Sin ti y sin gente como tú no se hace nada, cariño. La asociación. Gracias. El CER, CER Gatos Santo Domingo Caudilla. Es que lo de Caudilla me suena tan raro. Es que es un pueblo. CER Gatos Santo Domingo Caudilla. Seguirles. Nazaret, cariño, ponte en contacto con David, que sé que estáis en contacto, con Bea y organizamos lo que tú necesites. porque tú pones las vías, cariño. Y si alguien pone las vías, lo que hay que hacer es ayudar a que el tren corra. Eres un sol. Y podéis llamaros los tres de la croqueta, por ejemplo. Para seguir con los platos, con esperanza y con vosotros. Un beso enorme, cielo. Con ganas de darte un abrazo y partirte las costillas por la mitad. De verdad, eres un sol. Sol, 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 sol. Gracias. Adiós, cariño. Me encantaba. Un placer. Adiós. David, gracias, tío. Igualmente, por invitarnos. No, no, no. Yo la verdad que... Esta es tu casa, tío. No, además que siempre lo agradecemos mucho porque, o sea, los rescates son una cosa complicada y además todo el equipo, bueno, si conoces a Javi y Alfonso de los cuatro de la empanadilla y a Alberto, que por desgracia ya no está con nosotros. Escucha, Alberto, Alberto y Teresa. Y Teresa, claro. Escucha, es que justo que no puedo decir su nombre sin... Que tuvo un accidente, pobrecito, y está en el cielo. Yendo a un rescate. Yendo a un rescate. Pobrecito mío. Pero hablábamos también con la gente de la empanadilla y dice, pero si Alberto está con nosotros, tío. Y una frase que me dijeron que da igual. Dice, mira, cuando hay algo jodido estamos haciendo un rescate. Al final yo no lo veo. Cuando estábamos en un rescate jodido nos paramos y decimos, Alberto, tío, que tú eras el que resolvías todas las putadas, macho, échanos una mano. Y por arte de magia o por arte de lo que sea se ve la solución y otro gato es salvado. Pues nada, que esta es la realidad de suerte, un gato, español, al que le pegaron un flechazo, pues me imagino que por puro divertimento, un ser que se vio en la fuerza de poder hacer lo que le saliera de las mismas con un ser vivo. Eso pasa en España. No sé si se saldrá la ley o no, pero desde luego con gente como vosotros yo voy a muerte. A muerte. Muchas gracias. No, no, que coño, gracias a vosotros. Que te quiero mucho, tío, que eres un crack. Gracias. Bonito.